Pónganle cuidado que el 35% de las relaciones se acaban por culpa de los celos. ¡Qué mamera los celos! El tema del día de hoy son los celos de pareja. Los celos de Pange. Relaciones tóxicas, los celos de Pange, ¡qué pereza! Les vamos a contar una triste historia. Estamos mal. Bueno, les vamos a contar una historia que nos pasó porque ustedes pensarán que nosotros a veces no peleamos, ¿no? O no somos celosos. Imagínense que una vez estaba yo en una rodada y estaba yo como con cinco amigos. Estaba en la moto, la moto ya estaba encendida. De momento de otro una chiquilla llega y me mete una... ¿cómo se llama esto? Un paquete chileno. Un paquete chileno, pero con solamente... En la maleta. Con solamente dulces. Obviamente yo no me di cuenta. En ese momento no sabía que eran dulces. Esta otra chiquilla estaba desde atrás. Yo estaba como a dos kilómetros. Y estaba mirando todo y ya se dio cuenta de todo. El hecho fue que nos reunimos, salimos, fuimos y rodamos. Luego salimos para Chía, que era donde vivíamos. Entonces llegamos allá. Cuando yo entré a la casa, entonces Angie toda serie me dice... ¿Y qué le metieron en su maleta? ¿Se puede saber? Y yo todo como asustado. No sé si a ustedes, manes, les ha pasado que a veces uno no está haciendo nada malo, pero se asusta, marica. Eso es como si a uno le... Oiga, lo pillamos. ¿Esto algo marido? Sí, que a ti te dicen lo pillamos. Y uno como, marica, ¿en qué? Y uno sabe que no ha hecho nada malo, pero uno se asusta. Pero lo pillaron. Uno se asusta. Cuando abrió la maleta, pues obviamente ahí estaban los dulces. Y más chistoso, pues porque la persona que hizo eso no me conocía porque yo no como dulces. A Julián no le gustan los dulces. Entonces eso fue lo que me salvó, pues para que me creyera que yo le dije, pero ni siquiera yo sabía. Esa es la primera historia de celos que tuvimos nosotros. Éramos novios, ¿no? Y me hizo, pues... Obviamente se tragó su orgullo porque se tragó todos los dulces. Y me tragué los dulces. Se los tragó todos. Porque dijo, bueno, venga a ver esos. Y se los comió todos. Aparte yo estaba en la rodada. O sea, era muy conchuda. No vamos a decir nombres, ¿no? No. Yo les tengo una historia. Fue un día que estábamos en una grabación de un videoclip de reggaetón. Y nos llamaron porque querían que saliera una moto de alto cilindraje. Dos. Dos. Nos prestaron una S1000R. Y yo llegué a BMW T07 en esa época. Y resulta pues que todas las modelos empezaron a mojar cuco con esa BMW. Pues claro, estaba re linda. Sonaba re duro. O sea, era muy bonita la moto. Y al director, si se llama director, se le ocurrió la fantástica idea de salirse del guión. Se le ocurrió que Julián llevara una de estas chiquillas modelos. Pero cuenta cómo estaba vestida. En la moto. Pues la vieja tenía un vestido que, o sea, le daba acá como una licra. Se le veía todo. O sea, si la niña se subía a la moto. Se le iba a ver todo. Se le iba a ver todo. Se le ocurrió la idea al director que Julián la llevara de un punto A a un punto B. Que yo le prestara mi casco. Que yo soy re celosa con eso. O sea, es que yo escuché que ellos estaban hablando por allá. Ni siquiera el man me lo había dicho. O sea, el man no me había contado la idea. Ella escuchó al productor decir eso. Le dijo a Julián y yo estaba mirando toda la vuelta. Le dijo a Julián y Julián apenas le dijo, él me miró. Y dijo, bueno, va a preguntarle a Angie. Y pues cuando llegó donde yo estaba yo dije, ni loca. Esto no va a pasar. Tóxica, tóxica. Pero digamos, ¿ustedes qué opinan? Que eso es ser muy celosa. ¿Qué habían hecho ustedes? Es ser muy celosa. No, porque igual no iba a pasar absolutamente nada. No, yo sé que no iba a pasar nada. Yo le dije al director, usted, ¿qué clase de director es? ¿Usted por qué se va a salir de edición? Después del regaño que yo le metí al director, se le volvió a ocurrir la idea que la modelo saliera con mi casco caminando por una trocha. No, no me gusta. Es mi casco. Pero estaba buena, muchachos. Para los que... Porque van a decir... Pero diga la verdad, aparte el casting estaba reguizo. La protagonista más o menos. Pero las otras había estado un travesti. Y me pasó una tarjeta. El travesti me pasó una tarjeta. Que es que para cuando se me ofreciera... Y bueno, después de esa me cayó una chica a mí que sí la llevaba en la moto. Una lesbiana. No, es que se me pasó de todo eso. Y se me pasó de todo. Todo el mundo estaba re hecho allá. Sí, todo el mundo estaba allá. Y la lesbiana me decía como... Pues le decimos lesbiana porque no tenía nombre. Sí, no sabemos. Es que no sabemos si era lesbiana porque le gustó Angie. Y que si la bajaba en la moto. Que ella quería sentir esa moto. Que no sé qué. Entonces Angie estaba así. No, no, a mí yo no subo a nadie. Toda rabona. Ese día no estaba muy rabona. Yo ya estaba rabona. ¿Cómo identificar si su novia es una vieja tóxica como yo? O su novia. O su novia es un man tóxico. Primera cosa que ustedes van a detectar en una relación tóxica es una persona que usted venga a cambiarle la vida. ¿En qué sentido? No en el sentido bueno, sino en el sentido malo. O sea, que venga a cambiar sus costumbres, su música preferida, su religión, sus costumbres. Sí, les pongo un ejemplo. Si usted es cristiano y llega una persona y dice que usted salga de esa religión y tiene que ser católico como él o tiene que ser musulmán como él. O ateo. O ateo y tiene que decir, todos los días le dice que no crea en Dios y que no sé qué. Y quiere cambiar sus pensamientos y su forma de ser tóxico. Otro punto sería una persona que te prohíba cosas. O sea, a nosotros nos ha funcionado. Es que nosotros no nos prohibimos nada. Hace poquito pasó algo chistoso. Se le metió en la cabeza salir por una moto en estos momentos que quiere traer a un hijo de madre moto que va a poner unos espejos y todo. Mi moto. Y yo a ella no le prohíbo. Yo a ella no le digo no, sí. Sin embargo, yo le dije, si va, es muy arriesgada. ¿Por qué? Por todo. Porque había muchos factores que eran muy arriesgados. Empezando porque estamos en cuarentena. Entonces le dije, si la cogen, no me llame a solucionar un problema. Así es que nosotros nos decimos no. O sea, no nos prohibimos, no nos decimos como no. No, le queda prohibido a usted ir por esa moto. Jamás. Ni ella me dice a mí le queda prohibido a rodar. No, si yo hubiera querido, yo voy. Es como cuando yo, digamos a mí, me llaman mis amigos a las 10 de la noche a rodar. Ella no me dice no. Pero ¿sabe qué me dice? Amor, pero es que mire, mire la niña, mire estas horas y qué tal, amor. No, es que imagínese ya viendo, ¿qué es? Viendo una película. Venga y vemos una película. Sí, o sea. Exacto. Es una forma de decirnos no, pero jamás prohibición. Si a usted una persona llega a prohibirle, o sea, que una persona llegue a usted le diga no le prohíbo verse con ese man, así sea su peor influencia, mamita o papito, si usted se lo cuadró conociéndolo marihuanero, si usted lo conoció con su mejor amigo que es un marihuanero que a usted no le gusta, de malas porque es que así ya es la persona. Digamos, yo me pongo a pensar si alguien me prohibiera, se los juro que yo aguanto un año y ya digo no, chao. O sea, no, no quiero que, no me prohibía mi mamá y se me va a venir a prohibir a ella. La vigilancia. Eso a veces es un poco tóxico. El celular, las redes sociales, Whatsapp. O si usted dice que se va a tomar unas polas con su amigo y le llega ya de sorpresa y no es que quería venirte a acompañar y pero usted se pilla. Si le tiene GPS a la moto. Ajá, si usted se empieza a pillar como que quieres caer a ver usted con quién está, que a mí no me pasa. O sea, les decimos, o sea, a mí no me pasa y por eso hablamos de este tema porque nosotros como que desarrollamos bien esto como pareja, entonces por eso es bacano decírselos. Yo tengo un amigo, marica, pero es que lo tienen del collar, o sea, el man sale tres segundos y dio llamada, tiene que ser video llamada y sutilmente le está preguntando qué está haciendo, con quién está. Pero es que es desjuiciado, o sea, es que yo digo, bueno, está mal vigilar cuando un man es bien, pero cuando un man es perro, pone cachos, cuernos, mal, pero uno no debería estar con una persona, obviamente. Claro, porque está con una persona así. Entonces, si usted es una persona que es infiel, mejor no tenga una pareja fija. Exacto. Porque ya la mujer que en este caso, digamos, que sea buena va a decir, no, pues yo quiero saber y el que busque encuentro. No, y es que ¿sabes qué pasa? Que es que si hay una, o sea, si la relación está así de tóxica, abranse. Ya. Y puede sonar, puede sonar duro, pero es que así es, mano. Es la verdad. O sea, la vida es tan corta que... Cuando nosotros iniciamos, nos sentamos seriamente y dijimos como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿En qué canal está usted? ¿En qué canal estoy yo? Y queríamos las mismas cosas. La agresividad. Nosotros nunca nos hemos pegado. Bueno, yo le pego a Julián, pero molestándose. Pero en nosotros a mí ni siquiera me gusta la agresividad jugando. Jugando. A mí no me gusta. Ay, no, Julián, es una flor completa. ¿Ustedes le hacen así el gato? No, no se le cae el brazo. No, no me gusta. No, no me gusta. A mí me gusta que todo el tiempo le estén así más... No, es que a mí me parece que una mujer es linda, es con su delicadeza. Pero es que cuando usted ha gatos más duros que un man, Diego y Fabián, dice, marica, a mí me cae tan bien Angie porque es que es otro parcero más. Son personalidades. A Julián le gusta que lo estén así tocando, así, ¿cómo se llama eso? Así calando. Así calando todo el tiempo y que le hagan así. Bueno, pongan ustedes en los comentarios. ¿No les gusta que su mujer los consienta? Vamos a pelear. Vamos a pelear, vamos a pelear porque es extremadamente tóxica. De 1 a 10 yo me considero... Celosa más bien. Pero celosa con esas cosas tontas. Yo por ahí en un 4. Sí, yo también le haría un 4 a Angie. Julián, bueno, es que no hemos hablado de ti, Julián no es celoso. Lo que pasa es que nunca ha pasado nada que tú digas, marica, tengo que defender a Angie. Nosotros nos la montamos muy duro. O sea, nos la montamos re duro entre nosotros, pero obviamente no les vamos a decir cómo. Hay días que como nosotros conocemos los nombres de nuestros ex, entonces... Exes. Exes. Exes, entonces, digamos, se levanta toda chocha y entonces empieza a decirle... Ay, ¿qué pasó? Amaneció peleando con tal. Entonces, hace la monta de esa forma. Pero yo creo que es lo que ha ayudado a que nosotros seamos como buen parche. Fresco, sí. Y no estemos como... Porque es que hay personas que no pueden tocar el nombre de su ex porque eso es una pelea. Bueno, muchos años, espero que se hayan divertido. Qué bacano estar con ustedes cada vez que nos reunimos acá. Es muy bacano. En serio, la pasamos muy bien en este canal. Gracias por volverse a la reconitar porque sabemos que estamos súper perdidos. Acuérdense de nuestros canales personales. Que es Angie Pange en YouTube, Julián Calderón en YouTube y pues este que es el de la familia, Juli Pange. Nos vemos un próximo video. Se cuidan. Adiós. Esas tapas. Me entro del ojo. Se vera. Me entro del ojo. 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 ¡Gracias!